A continuación le voy a dar la palabra a la representante de la Cámara de Colombia, la estimada Flora Perdomo. Tiene la palabra, querida Flora. Bueno, muchas gracias por el cordial saludo para todos quienes en el día de hoy nos encontramos en esta sesión tan importante de quienes hacemos parte del Frente Parlamentario contra el Hambre, la sesión Hambre Cero, sin Igualdad de Género, no habrá seguridad alimentaria. Para mí es muy importante el seguir paso a paso todas estas experiencias que se están desarrollando de los diferentes países. Aquí, con las actividades, las acciones que hemos venido adelantando desde nuestro país, desde Colombia, hoy es una gran oportunidad contar nuestras experiencias, los avances, los logros, las dificultades en el marco de poder desarrollar políticas públicas en favor de las mujeres rurales de Latinoamérica y sobre todo en este contexto de esta celebración tan especial reciente como es el contexto de la mujer rural, el papel de ellas en la seguridad alimentaria. Yo quiero saludar a todos los colegas parlamentarios que nos acompañan. Trataré al máximo de optimizar estos siete minutos. Para nosotros, aquí en Colombia, no ha sido un momento fácil. Evidentemente, la pandemia frustró muchos proyectos y seguramente los avances que se venían obteniendo sufrieron un duro revés. No era para menos, pero nos asiste como voceros y representantes de las comunidades seguir luchando y aportando en una necesaria labor de reconocer la importancia de las mujeres rurales en todos los ámbitos. No es desconocido para todos ustedes que Colombia atraviesa un momento en donde estamos consolidando procesos de paz. Durante más de 50 años, precisamente, nuestro país, que tuvo una inmensa violencia, las personas más afectadas fueron el sector rural, y especialmente nuestras mujeres, violentadas. Nuestras mujeres, sus derechos, todos, en la gran mayoría, fueron violentados. Y esa es la recuperación, la legislación que tenemos que hacer hoy en día, nosotros, desde el Congreso de la República, para que cada día se consoliden sus derechos. Aquí tenemos que apostarle precisamente a la consolidación de uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y como mujer legisladora y miembro de la red del Frente Parlamentario contra el Hambre en nuestro país, con el apoyo de FAO, del programa Mesoamérica sin Hambre, quiero decirles que aquí en Colombia tenemos una bancada de mujeres, tenemos un Frente Parlamentario fortalecido y comprometido con las mujeres rurales con terminar de erradicar esa pobreza, de buscar la seguridad alimentaria. Aquí necesitamos, y yo quiero contarles rápidamente, en lo que hemos avanzado en el país. Si algo nos sirvió, esta pandemia fue la gran reflexión y de valorar que quienes nos continuaron a tener esa seguridad alimentaria fue el campo, y especialmente nuestras mujeres. Aquí, en Colombia, hemos tratado al máximo de adelantar acciones, de buscar políticas públicas que nos permitan cada día consolidar estos objetivos. En el plan de desarrollo, tenemos un trazador presupuestal para ver la situación de las mujeres, ver cuáles son esas políticas públicas, ver cuál es el presupuesto que se le asigna. Hicimos un pacto por regiones, cada región en nuestro país de Colombia tiene diferentes situaciones. En unos hay más indígenas, en otros hay más raizales. Tenemos que atender la situación de cada uno de ellos. Igualmente, acciones para seguir erradicando esa violencia política, social, económica, buscar el empoderamiento económico de nuestras mujeres, buscar la asociatividad, alrededor de todas aquellas leyes necesarias para seguir empoderando a nuestras mujeres. Aquí yo escuchaba lo de la asociatividad, y quiero referirme más adelante, en esa ley de seguridad alimentaria, como ustedes la llaman y que nosotros decimos compras públicas locales, donde a nuestras mujeres le estamos dando un sitio de prelación, porque son ellas las que contribuyen al sostenimiento de sus hogares en toda esta ruralidad, que es la gran mayoría de nuestro país. Igualmente, para nosotros a veces es triste reconocer que muchas de nuestras leyes, hace más de 19 años de haber sido aprobada, por ejemplo, la ley 731 de mujer rural, aún no ha sido reglamentada, fundamental, fundamental, para que se expida todos estos decretos reglamentarios y que le logren dar la vida a lo que se ordena la ley. Se necesita que este trabajo sea más visible. Nosotros este año y el año pasado, dentro de la pandemia, logramos legislar en favor de las normas que garanticen derechos a favor de las mujeres, de todas las mujeres, y en particular de las mujeres rurales. Dejamos un día en el Congreso de la República donde legislamos especialmente para todas las mujeres y las mujeres rurales. Obviamente, eso no significa que las demás leyes que vienen en favor de todas ellas no hagan su cauce. No. Aquí, un día especial donde en el Congreso reflexionamos sobre todas esas leyes necesarias. Faltan muchas, es verdad. Y aquí yo celebro la experiencia de todos ustedes, las orientaciones, la consolidación de todas estas leyes fundamentales para que en cada uno de nuestros países podamos aplicarlas y avancemos en ellas tan necesarias para tener esa equidad de género fundamental. Igualmente, avanzamos en varios proyectos de ley que hoy siguen vivos en su trámite legislativo. Leyes a través de las cuales se fortalece la comunidad lactante, se crea el subsidio de ingreso mujer, proyecto de ley que organiza y otorga incentivos a los movimientos y a los partidos políticos para escribir más mujeres a los diferentes cargos. Sabemos que la democracia será completa cuando tengamos ese equilibrio, esa igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo para que haya más mujeres en estos escenarios de poder en donde el ejercicio de la democracia no lo permita. Coincidimos con la mayoría de los datos que ustedes nos han dado, porque antes de hablar de retos es importante conocer esos datos precisos, esas cifras que nos viven dando oficialmente nuestros gobiernos, en donde como en Colombia y en muchos de sus países, la mayoría de la población corresponde a mujeres. Y en nuestro caso, de acuerdo al censo, en las zonas rurales hay un buen número de mujeres. En las zonas rurales la mayoría de las mujeres están inactivas en el mercado laboral y se dedican a actividades de trabajo no remunerado. El mercado laboral en las zonas rurales es desfavorable para las mujeres. Ellas se enfrentan a tasas de ocupación bajas, tasas de desempleo muy altas en comparación con los hombres. Aquí viene nuestra pregunta, ¿cuál es la situación de las mujeres rurales en Colombia? Y tenemos nosotros que enfrentar una situación crítica. Tenemos la mayor tasa de desempleo en comparación con los hombres. El 40% de las mujeres rurales se dedican a actividades agropecuarias y un tanto por ciento los hombres, pero dedicadas a otras situaciones. Las mujeres rurales desempeñan una función clave de apoyo a sus hogares y comunidades para alcanzar esa seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos, mejorar los medios de subsistencia, el bienestar general de su familia. El rol de las mujeres en las zonas rurales juegan un rol central en la movilización comunitaria, en temas como la preservación de las tierras, la defensa de los recursos naturales, el cambio climático y aquí en nuestro país muchas veces con frecuencia a costa de sus propias vidas. Igualmente, yo les escuchaba a algunos de nuestros colegas de cómo la formación de las mujeres rurales, a pesar de las diferentes instituciones que tenemos en nuestro país, se da para mucha participación de las mujeres, pero tenemos la dificultad de la tenencia de las tierras de ellas. Hace que las mujeres rurales se vean restringidas en todas las ofertas estatales, como la asistencia técnica, el acceso maquinario y obviamente la obtención de créditos. Este Censo Nacional Agropecuario del 2014 nos señala que debemos tomar muchas decisiones a nivel de nuestro país. Las mujeres rurales enfrentan muchas dificultades, como la falta de acceso a servicios, salud, justicia, educación, seguridad y sobre todo el aislamiento, estos son los principales obstáculos a los que se ven enfrentados. Las mujeres rurales representan más de la mitad de la mano de obra agrícola, sin embargo, muy a menudo sufren discriminación, pobreza, hambre. Es los resultados de las investigaciones que se dan en nuestro país. Sin embargo, a nivel de Colombia, tenemos una bancada de mujeres, tenemos un frente parlamentario contra el hambre, que tenemos claro que tenemos que adelantar políticas públicas, legislar en favor de nuestras mujeres, de toda esta discriminación que durante tanto tiempo, durante tantos años hemos tenido, pero que hoy en día esta pandemia nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de ellas en nuestra sociedad y especialmente para esta seguridad alimentaria de la cual estamos hablando. De manera que debemos buscar esas mejores condiciones. ¿Sí? ¿Cuántos minutos me quedan, porfa? A las mujeres rurales sabemos no se les reconoce, no reciben remuneración por el trabajo que hacen para la producción de las bienes, de los bienes y servicios. Yo quiero asistir a algo muy importante que nos ha acompañado el Frente Parlamentario contra el Hambre. El proyecto de ley de compras públicas locales. Para nosotros fue muy importante porque fue construido durante muchos años con todas las instituciones a nivel de Colombia y necesitamos seguir trabajando en ello con el acompañamiento de todos ustedes. Querida Flora, tienes que ir terminando, por favor. Gracias. Ya concluyo, muy amable. Vale, gracias. Nuestra gran reflexión. Necesitamos avanzar sin dejar a nadie atrás. Necesitamos avanzar y la mujer no puede seguir atrás. Acá debemos impulsar porque, como ustedes lo han dicho, sin igualdad de género no habrá esa seguridad alimentaria tan necesaria para erradicar la pobreza, para tener esa hambre cero, y sobre todo para tener esa igualdad de género. No va a ser posible si no se logra mitigar ese altísimo impacto socioeconómico que nos dejó esta emergencia del COVID-19. Muchas gracias. Es que sos entusiasmo a uno para poder participar en estos grandes escenarios. Muy amable. Muchísimas gracias, querida Flora, por tu entusiasmo. Nos lo ha llegado con toda la calidez y toda la fuerza.